Y antes de comenzar a leer, me gustaría agradecer Luis, el editor de la versión que es absolutamente magnífica. Antes de empezar, quiero agradecerle a Luis la edición del libro que es magnífica, del libro físico. Este matin, yo he reparado un chato. No era muy difícil. El chato se dejó hacer, y estaba todo mía. Un accident, se hagan rápido. La calle estaba desierto, el auto no se hagan, y se hagan. El auto continuó todo derecho. Los autos no se hagan para los chatos, ni para los niños, por ejemplo. Los autos no tienen tiempo para perder con un chato escravado. Eso se repare bien, el chato. Pero es importante la preuve, cuando mi padre dijo, ferme tu gueules. La madre responde toujours, la gueule, es para los animales. Para los humanos, es para la boca. No se hagan. No se hagan. como para los animales, como para los animales, como para los animales. Así empieza el poema, Hoy en la mañana preparé un gato. No fue muy difícil. El gato se dejó, estaba blanditito. Un accidente es algo que ocurre rápido. La calle estaba desierta, el coche no se detuvo, el sillo de frente. Los carros no se detienen por los gatos, ni por los perros. Los coches no tienen tiempo que perder con un gato atropellado. Un gato se repara fácil, pero es importante no olvidar pedazos. Lo traje de vuelta al borde de la banqueta. El gato, el gato, grité. El coche en hoyo. Cuando lo tomé en brazos, el gato tenía un poco de baba en el hocico. Así se dice. A prueba de ello, cuando mi padre dice, cierra el hocico, mi madre siempre responde, el hocico es para los animales. Para los humanos se dice la boca. Pero da igual, solo son palabras. El hocico está bien para los gatos. Los gatos no hablan, maúllan. Este no maullaba. Tenía los ojos abiertos. No hay una palabra especial para los ojos de un gato, aunque sus ojos eran muertos y no se volvían.